Nosotros recibimos la visita de Joan Girona, investigador del IRTA, que es el Instituto de Investigación de Tecnología Agraria de España. Su visita se enmarcó dentro de la ejecución del proyecto de diplomado en gestión del riego y la nutrición en sistema hortofrutícola. Estamos trabajando y dialogando en cómo podremos mantenernos activamente conectados. Nosotros trabajamos para facilitarles a nuestros agricultores que puedan hacer cada vez mejores productos que sirvan para alimentar este mundo que está creciendo de forma muy importante y que este es el objetivo de la charla. Dar un poco de ideas, visiones, aportar datos, estar abierto a las discusiones, a los debates, a las críticas, que al final es de donde aprendemos cómo utilizar las plantas para producir mejor.